Mi nombre es María Frías y desde el 2016 al 2020 que no cobro. Y de lo trabajo en ama de casa, de casas particulares. ¿Y está difícil ahora con el tema de la pandemia? Demasiado difícil, porque hay días de que no te llaman a trabajar y esos días no lo cobras. Mi nombre es Alejandra Bustamante y hace un año y medio que no percibo nada de haber, no cobro nada. Me llamo María Romero y hace un año que no cobro. ¿Ustedes de qué viven? También, trabajo en casa de familia y no tengo ningún otro ingreso. Gracias. Mi nombre es Elba Luna y hace un año y ocho meses que no cobro. Soy Rita Tarola, hace un año y nueve meses que no cobro. Usted es un nene de siete años, ¿de qué están viviendo ahora? Me ayuda a mi familia. Cuando mi marido trabajaba y bueno, ahora no me quieren pagar la pensión y no tengo más que ayuda de mi familia. Soy Patricia Pereira, hace un año y dos meses que falleció mi esposo y no percibo ningún sueldo. En la pensión todavía no pasa nada y bueno. Soy Angélica Galván, a mí me deben un crecimiento desde marzo del 2018 hasta este momento del 2020. No, no, no hay palabras para esto, ¿no? No, lamentablemente no. Bueno, yo espero que a través de este medio que tengan un poco más de corazón el gobierno, que nos paguen. Yo vivo de alquiler, yo no tengo casa, yo vivo de una vivienda propia, yo pago alquiler. Mis hijas están estudiando, mi hija está estudiando en San Miguel, también tengo que pagar alquiler. Y bueno, yo me remedio también trabajando en casa de familia, arreglo ropa en mi casa y así nos mantenemos. Y gracias a Dios que los dueños de casa donde alquilo me están aguantando. Y tampoco no es justo, ellos necesitan también el dinero. Me llamo Brian Sallevedra, mi mamá se llama Romero María Gabriela. Hace dos años y siete meses que no cobra la pensión de mi papá.